Alex, se ha iniciado ya el paso de las aeronaves de la Fuerza Aérea del Perú. Estas imponentes aeronaves, desde luego, es el deleite de todo el público que ha colmado todo el malecón y la playa de la Herradura, como ustedes podrán observar. Vamos a conversar con el comandante Jaime Sayán, que nos va a dar algunos detalles de estas aeronaves. Bueno, ante todo, muy buenos días a todos los televidentes. Como podemos apreciar, dentro del desfile aéreo se pueden apreciar las aeronaves de la Fuerza Aérea del Perú. Han hecho su paso, dando inicio dos helicópteros Swizer, seguidos de un helicóptero Veldos 12. Y podemos apreciar, en estos momentos, el pase de los helicópteros Mi-25. Helicópteros artillados que sirven para hacer close-up support, apoyo a la fuerza de superficie. En este caso, bombardeos. Son aeronaves de excelente performance, versatilidad y son helicópteros blindados. Actualmente, su labor viene apoyando en el combate en el Brain. Además, el comandante está apoyado acá de un seguimiento estratégico. ¿Cómo es esto? ¿Usted está, en estos momentos, en tiempo real, siguiendo el desplazamiento de estas aeronaves? Bueno, efectivamente. Este es un plan que se ha realizado a través del comando de operaciones de la Fuerza Aérea del Perú. Y como podemos ver, se han establecido escuadrías para poder realizar el desfile aéreo a través de todo el litoral. Ahora, ¿cuál es la capacidad de autonomía de estos vuelos y la versatilidad que tienen? Porque entendemos que estos son naves de intervenciones rápidas. Bueno, efectivamente. Los últimos helicópteros que vemos, los Mi-25, son aeronaves que apoyan a la Fuerza Superficie cuando es un ataque directo, ¿no? Este, apoyando, con apoyo de fuego, ¿no? Cercano. ¿Ustedes pueden apreciar? ¿Esta es la primera escuadrilla? Sí, efectivamente. Acá podemos ver, sobre el litoral, los helicópteros Mi-17 y Mi-171. Son helicópteros también que tienen la Fuerza Aérea y algunos que también son recientemente adquiridos por el gobierno peruano. Y tienen la capacidad de, no solamente de apoyar a las fuerzas que combaten en el BRAE o ante cualquier incursión externa que haya, sino también su labor fundamental es apoyar también en caso de que suceda algún desastre natural o alguna emergencia. Esta nave que estamos observando en estos momentos, ¿cuáles son sus funciones y su operación? Bueno, como podemos ver, es un helicóptero artillado, es un Mi-25. Tiene la capacidad de poder llevar unas coheteras donde van los rockets para poder apoyar en caso se solicite el apoyo aéreo en algún combate. Además, ¿estas aeronaves han tenido ya participación en algunos enfrentamientos? Sí, efectivamente. Dan cobertura en las operaciones en el BRAE actualmente. Estas aeronaves, ¿qué cantidad tenemos nosotros en la Fuerza Aérea y qué capacidad? Bueno, en estos momentos tenemos aeronaves, las aeronaves están destinadas al grupo aéreo número 2, en el cual en Mi-35, las aeronaves son dos actualmente, están adquiridas dos, y tenemos una cantidad de Mi-25 que es la que se encuentran volando sobre el litoral. ¿Cuál es la característica principal? ¿Pueden sobrevolar con facilidad esta zona agreste del BRAE o requieren de algún cuidado? Bueno, estas aeronaves se le conocen como los tanques voladores, por el blindaje que tienen. Pueden soportar impactos hasta de 7.62. Muy bien. Bien, estos son los detalles, este es el panorama que tenemos desde Chorríos, desde luego, por acá es donde en primera instancia hacen su pase estas aeronaves. Vamos a regresar a la parte central donde se encuentra en Miraflores, en el faro de Miraflores, nuestro compañero Alexander Vigo. Alexander, adelante. Bien, agradecemos entonces a David Ponce y también al capitán Antonio Pagán, quien nos daba cuenta hace unos minutos de lo que fue la presentación de los helicópteros del ejército peruano. Es el turno ahora de la Fuerza Aérea del Perú. Nos acompaña el mayor César Wanchi, quien por cierto es piloto de uno de los aviones Spartan, estos que en este año llegaron a nuestro país de fabricación italiana, que por cierto no van a estar el día de hoy porque se encuentran en otras operaciones, pero tiene amplio conocimiento de lo que estamos apreciando en estos momentos, en esta exhibición. ¿Qué helicópteros se encuentran sobrevolando en estos momentos? Muy, muy buenos días, buenas tardes con todos. Estamos apreciando maniobras de los helicópteros Schweitzer, que son helicópteros que son empleados para la instrucción de los futuros pilotos de combate de helicópteros de la Fuerza Aérea del Perú. En este momento se pueden ver efectuando una maniobra que son ochos y martillos horizontales, de bastante precisión, requiere bastante pericia y coordinación. Estos helicópteros Schweitzer, bastante versátiles, se encuentran actualmente formando los futuros pilotos de helicópteros en la base aérea de Pisco. Y ahora acá los tenemos, acá en nuestro litoral, demostrando muy buena pericia en nuestros pilotos de helicópteros. Una de las características, se podría decir, de estos helicópteros es la maniobrabilidad, que pueden ser operados en cualquier dirección. Estábamos apreciando incluso en el Día de la Fuerza Aérea del Perú, toda la exhibición que estaban haciendo hace unos días. Es correcto, en estos helicópteros se recalca mucho la palabra versatilidad, flexibilidad. Pueden moverse en cualquiera de los cuatro ejes, pueden avanzar, digamos, si lo vemos nosotros, pueden retroceder, avanzar lateralmente. Y ahora están haciendo una maniobra que se llama la bomba, que es una maniobra evasiva. Los dos helicópteros que rompen en distintos rumbos y se alejan. Son maniobras evasivas y desde muy jóvenes nuestros pilotos de helicópteros ya vienen formándose prácticamente en estas aeronaves, que es una de las capacidades de nuestra Fuerza Aérea del Perú. Se puede apreciar la cercanía con los edificios aquí en el distrito de Miraflores que están pasando y también pueden ser operados sobre el mar. Y adicionalmente, acá las capacidades que tenemos de la Fuerza Aérea es operar en, como decimos, en un idioma táctico, all weather conditions, no hay limitación de tiempo para estas aeronaves. Y desde los pequeños helicópteros estamos avanzando con estas capacidades, ya nos imaginaremos que se harán con los helicópteros de mayor capacidad, que son los que próximamente ya están acercándose a la tribuna acá en el malecón, en el Parque del Faro, como lo podemos ver. Esos son los MI-17 de fabricación rusa, que son empleados en nuestro caballo de batalla en el BRAE, juntos con los MI-25. Son unas aeronaves de alta capacidad de carga y también para operaciones tácticas en el BRAE. Similares a los que estábamos apreciando del ejército peruano, la Fuerza Aérea del Perú también cuenta con este tipo de helicópteros de fabricación rusa. Sí, ahora como no solamente vamos a ver una hélice grande, sino que tienen dos motores. Cada helicóptero tiene dos motores, lo que da una duplicidad en las funciones. Pueden insertar comandos, inclusive pueden ser equipados con artillería, con cañones, con cohetes, y eso da justamente esa capacidad, capacidad importante para las operaciones que tenemos en el BRAE, que es tan importante, que es lo que queremos también custodiar, la Fuerza Aérea en esa zona. Por ejemplo, ¿qué tipo de operaciones son las que realizan en el BRAE? En algunos casos también, estos helicópteros son utilizados para el traslado de las provisiones a las bases, a los cuarteles más lejanos en estas zonas de difícil acceso, como en el BRAE. Sí, podemos entregar nosotros, aparte de entregar las provisiones, también, no solamente en las bases logísticas, sino también a nuestros comandos, que están insertados en las zonas más inhóspitas, el medio aéreo transportado de ala rotatoria, que son estos helicópteros, permiten la entrega de esos suministros tácticos para nuestros comandos. Es decir, no solamente son el aire de los pulmones de nuestra base logística, sino también para nuestros comandos que están efectuando las operaciones. Y justamente los helicópteros permiten la inserción y la extracción de estos comandos de élite, de la Fuerza del Perú. Momentos de mucha emoción se han vivido aquí en el malecón de Miraflores, al momento del paso de estos helicópteros tan cerca a la ubicación de cientos, miles de limeños que se han dado cita aquí, tanto en el malecón de Miraflores. Y seguramente lo mismo se viene repitiendo en distritos como Chorrillos, donde se encuentra David Ponce de León, dando la información al momento, y también otros distritos como Barranco, San Isidro, Magdalena y San Miguel, donde nuestra colega Nuria Giraldez estaba dando su reporte hace unos minutos. Ahora apreciamos el acercamiento también de otros helicópteros de la Fuerza Aérea del Perú. Ahora, a continuación, están llegando los helicópteros Bell 212, que también permiten, también permiten inclusive efectuar operaciones de búsqueda y rescate, no solamente de aeronaves que han caído en el litoral, sino también en costa, sierra, selva. En el tema específico del BRAE, permite también efectuar la búsqueda y rescate en combate si hubiese alguna contingencia con nuestros combatientes en tierra. Está la aeronave Voyco, como pueden ver en pantalla. La aeronave Voyco es bien versátil, efectuando una maniobra, una maniobra que se efectúa en los vuelos de prueba, que es un 8, horizontal y vertical, con una evolución que permite apreciarse la versatilidad, la maniobrabilidad y la flexibilidad de este increíble helicóptero. En el caso de estos helicópteros, ¿también son utilizados para instrucción o tienen para operaciones ya específicas? La instrucción de los pilotos de helicóptero de la Fuerza de Perón empieza con los Swizer, que fue lo que hemos visto en un inicio, lo de color blanco, y ya la instrucción, digamos, las primeras aeronaves ya operativas de un piloto de helicóptero, después de su instrucción ya vienen a ser el Voyco y el Bell, que justamente están, vamos a presionar las pantallas. Y ahí con eso ya empieza la madurez del piloto de helicóptero, para en un futuro de mediano plazo, pasan a los helicópteros de mayor performance, que son los MI-17 y los MI-25, MI-35, que seguramente los vamos a ver en unos momentos. Ahí en pantalla se puede apreciar el Bell 212, efectuando un vuelo de pasaje de oeste hacia este, al parque del Faro, seguido del Volco, como podemos apreciar. Y se requiere bastante doctrina y disciplina para mantener un vuelo en formación con tal precisión como se pueda apreciar en la pantalla. Un piloto, un miembro de la Fuerza Aérea de Perú, salido ya de la escuela de oficiales, ¿cuánto tiempo más tiene que continuar para poder evolucionar y manejar estos helicópteros y hasta llegar hasta un MI-17, MI-171? Bueno, en las escuelas oficiales se forman los futuros líderes del sistema aeroespacial peruano, ¿no?, con la Fuerza Aérea. Pero dentro de sus cinco años de cadete, aparte de la formación teórica, de los cursos militares, en lo que completa vuelos, se efectuó en sus primeros vuelos con la aeronave Cessna, del 41, y cuando ya se gradúa, la Férez ya pasa al grupo, a la escuela de formación de pilotos en Pisco, y ahí empiezan a volar los helicópteros Schweitzer. Ahora, en pantalla, estamos apreciando los helicópteros de mayor performance, no solamente de la Fuerza Aérea de Perú, sino de todo el país, son los MI-35 y MI-25, de fabricación rusa. Estos también operan en la zona del Brahe. Sí, estos son los helicópteros de mayor capacidad bélica para el apoyo a superficie y ataque directo de la Fuerza Aérea de Perú. Entonces, ahora vamos a encontrar unas maniobras, que las vamos a apreciar ahorita, un viraje ascendente, con unos 45 grados de banqueo por izquierda, virando para entrar al eje sur a norte del estrado. Pueden apreciar sus alas. Esas alas para, no es para la parte de la aerodinámica, sino para cargar cohetes, cañones, y pueden apreciar en su nariz, que tiene un cañón de alta potencia. Es tripulado por dos pilotos. El piloto que va de la parte delantera es el artillero, y el piloto de la parte trasera es el que opera la aeronave, propiamente hablando. Son unas máquinas formidables, y su capacidad también para operar en nuestra geografía. Estamos con la combinación de alta temperatura, de cerros, montañas, y el calor. Son unos helicópteros perfectos para acá, para nuestro entorno, y para las operaciones que estamos realizando. Para llegar a ser piloto de uno de estos helicópteros, ¿cuánto de preparación se necesita? Se necesita haber pasado por cada uno de los helicópteros que hemos estado apreciando, y como por decir, este ya es lo máximo, el top. Los mejores pilotos de helicóptero se encuentran en los Mi-25, 35 y los Mi-17, que obviamente han pasado por distintos escuadrones, los de Switzer, los de Bell, Volko, van madurando poco a poco, y ya con una experiencia considerable empiezan a dominar estas máquinas. Todos los años se van a Rusia a entrenarse, justamente con los pilotos rusos. Y es más, los pilotos de la misma Federación Rusa admira la destreza de los pilotos peruanos, porque también ellos aprenden de nuestras experiencias, en los campos más agrestes, que no lo tienen en Rusia. Es una experiencia enriquecedora para ambos, para Rusia y para Perú. ¿Qué otros países de la región cuentan con este tipo de helicópteros, por ejemplo? No, acá en la región, en Sudamérica, Perú es el que tiene estos helicópteros, debido a que tenemos una geografía única, única, con la combinación de cerros, selva, temperatura, vientos, y un clima bien cambiante. Entonces, por eso se eligió tener estas aeronaves, MI-25, MI-35, para que operen en Ebrae. Acá podemos apreciar que están efectuando el pasaje final, de oeste a este, y efectuando una maniobra evasiva, el guía, y también el número dos. Uno para el lado sur, y uno para el lado norte. Vamos a dar pase a nuestra colega, Stephanie Medina, quien se encuentra en una de las fragatas misileras de la Marina de Guerra del Perú, que aún permanece en frente al litoral de las costas de la capital. Stephanie se encuentra provista de un equipo de microondas inalámbrico, que pese a la distancia, de más de un kilómetro, puede tener, enviarle información y despacho en vivo. Adelante, Stephanie. ¿Cómo estás? De acá, está teniendo una vista excepcional de la revista naval, la cual está sucediendo precisamente en estos momentos. Nosotros estamos a bordo del buque Tacna, del buque aeronaval Tacna, recibiendo el saludo, pasando la revista naval, y como podemos ver desde acá, como decimos, una vista excepcional de todas las fragatas que han pasado por esta revista, por el centésimo, nonagésimo, cuarto aniversario de nuestra independencia nacional. Podemos ver al buque Villavicencio, el cual realizó un saludo al presidente de la República, Ollanta Humala, el buque de la Armada Peruana Tacna. Esta es una transmisión en vivo y en directo para TV Perú desde el buque de la Armada Peruana Tacna. y podemos ver y podemos ver este buque de 170.000 toneladas, el cual su principal función es abastecer a otros fragatas para que ellas puedan permanecer en alta mar sin necesidad de ir a puerto para abastecer combustible. Vemos a las distintas fragatas las cuales ha pasado, también podemos ver algunos submarinos y acá podemos ver también que flamea la bandera de nuestro país, la bandera del Perú por el centésimo nonagésimo cuarto aniversario de nuestra independencia. Aquí en el buque de la Armada Peruana Tacna vemos una flota de 120 marinos, locales en esos momentos están trabajando, vemos las fragatas que están al fondo, vemos la costa verde también, como bien hemos indicado una vista excepcional con un viento bastante fuerte, un mar bastante movido y un clima que es poco favorable, sin embargo nosotros estamos acá, la Marina de Guerra del Perú se encuentra trabajando para la revista naval que se le está brindando vía TV Perú a todos los peruanos. Alexander, te doy la oportunidad de pase contigo. También se gira al grupo de reserva aérea. Bien, nuevamente desde el malecón de Miraflores estamos apreciando en estos momentos qué tipo de aeronaves son aeronaves de instrucción. Estas son las aeronaves Cessna T41, el primer avión que un piloto en la Fuerza Aérea del Perú lo aprende a volar y a dominar. ¿Cómo no olvidar aquel 25 de octubre del año 97 cuando yo empezaba a volar justamente mi primer vuelo en estas aeronaves con 17 años de edad? Entonces cada piloto de la Fuerza Aérea nunca va a olvidar de ese avión, es la Cessna T41, el primer avión que un piloto en la Fuerza Aérea aprende los fundamentos básicos del vuelo y acá estamos viendo efectuando unos vuelos en unos chandeles que son unos virajes ascendentes por derecha en formación que efectúan justamente los pilotos de la Fuerza Aérea del Perú y que está a cargo ahora de la Escuela de Aviación Civil del Perú que muy aparte de misionamiento de formar a los futuros cadetes también forman a pilotos civiles como una misión complementaria o sea que aquel que quiere ser piloto el primer paso es sobrevolar una de estas aeronaves y dominarlas a la perfección es correcto inclusive todos los pilotos todos los pilotos y después ya se dividen en los pilotos de caza de transporte de helicóptero ese es el avión que todos los pilotos de la FAP vuelan en general ahí se están efectuando un viraje por izquierda con 45 grados de banqueo en ascenso y con bastante precisión si podemos ver el factor de tiempo es bastante preciso las maniobras se exigen con 3 segundos perfectamente el avión guía del 2 y el 2 del avión 3 es muy complicado poder volar una de estas aeronaves de instrucción ¿cuánto tiempo se necesita de preparación? hay que estudiar mucho es bastantes conocimientos de aerodinámica de meteorología de fundamentos de vuelo conocer la parte de instrumentos del avión muy aparte del conocimiento teórico que es un background empezamos con la ingeniería del avión conocer hasta el último perno cada cable cada sistema eléctrico de combustible de aceite de motor se domina eso y ahí después de eso pasamos a la fase de vuelos que uno tiene que efectuar una cantidad de vuelos que son aproximadamente unos 13 vuelos para que el instructor te dé la buena el app para que tú puedas volar sin instructor y es ahí donde ya el cadete vuela solo solo con su avión ahora estamos efectuando un viraje de 45 grados por izquierda que son los que se llamaban ochos horizontales seguido de todos los de todos los demás elementos de la formación de estas aeronaves de instrucción para un piloto también tienen que tener la capacidad de saber también la mecánica el funcionamiento de los motores de cada uno de los instrumentos en caso se presente alguna avería cuando están sobrevolando si es correcto porque la aeronave no tiene una falla o una alarma previa a una falla y el piloto ya tiene que conocer anticipar diagnosticar y poder efectuar los pasos correctos porque digamos no es como un vehículo en tierra que yo tengo un problema y yo me estaciono a un costado en el avión es distinto y el avión vuela este avión está volando a una velocidad de 220 km por hora entonces la rapidez también digamos se contrarresta con la preparación teórica del piloto ayuda mucho y la experiencia que es hora de vuelo tras hora de vuelo tras hora de vuelo va dando el cimiento del futuro aviador actualmente con cuantos de estas aeronaves contamos para lo que es la preparación de los futuros pilotos cada vez vamos aumentando nuestra flota de aviones no antes teníamos un promedio de 3 a 5 aviones ahora estamos ya con 8 aviones en aumento cumpliéndose sus boletines de reparación y felizmente próximos a que nos aprueben un proyecto de inversión pública que ya cuenta con la buena pro de nuestro presidente de la república para adquirir más aeronaves de estos y poder aumentar nuestra capacidad de instrucción de los futuros pilotos de la fuerza aérea después de poder sobrevolar una de estas un piloto ya está listo para el KT-1P después de volar la Cessna T-41 va a EFOP y la escuela de formación de pilotos en Pisco y huele el avión Sling que es lo que hemos visto antes pocos minutos antes y en Sling ahí aprende a volar de día de noche en formación navegación vuelos nocturnos después ya a los pilotos que son elegidos para ese piloto helicóptero vuelan los Swizer que eso es lo que hemos visto y los otros pilotos pasan al KT-1 que tú mencionaste ahí vuelan KT-1 y ahí ya se forman los futuros pilotos de caza y los futuros pilotos de transporte es un flujo que se sigue todo un proceso que demanda horas y horas de preparación son peldaños son peldaños muy bonitos y bien es cierto hay que quemando las pestañas estudiando bastantes veces pero la satisfacción de volar estas aeronaves de que cada peldaño es una experiencia nueva una capacidad nueva que uno adquiere de volar de noche volar en formación hacer acrobacias y eso alimenta al futuro piloto eso es una satisfacción en su caso personal para poder llegar a manejar ser piloto de estos aviones Spartan que es uno de los más modernos con los que tiene el país que han sido adquiridos han llegado a nuestro país este año ¿qué tanto tuvo que prepararse? ¿cuánto tiempo fue este proceso de preparación suya? bueno primero la selección a los pilotos fueron por distintas capacidades entre ellas las horas de vuelo experiencias en aviones que sean multimotores yo tenía una experiencia en Antonov habían pilotos que venían del Hércules del avión Twin Motor y aparte el nivel inglés un nivel inglés mínimo de 80% y eso nos ya nos seleccionaron a 8 pilotos y fuimos a Italia a la ciudad de Torino Turín y ahí estuvimos estudiando haciendo los cursos teóricos los cursos de simulador de vuelo y también los cursos de vuelos allá con las aeronaves italianas para formarnos en todas las fases que se requiere para operar este avión en condiciones normales como transporte aéreo ahora en pantalla podemos apreciar a los aviones tucanos que están en una formación rombo formación diamante que están efectuando un viraje por izquierda ya seguramente estarán preparándose para efectuar su pasaje de sur a norte por el malecón estas aeronaves son de fabricación brasileña que son bastante conocidas ¿no? si efectivamente fabricación brasilera y también si no me equivoco antes los pilotos de caza tienen que pasar por estas ¿no? por estas aviones poder manipularlos los pilotos de transporte y caza en ese avión ya se forman como pilotos militares porque ya efectúan ataques con cohetes con bombas bombardeo en picado bombardeo horizontal formaciones avanzadas maniobras acrobacias y a partir y al acabar este curso ya se se dividen los pilotos de caza y los pilotos de transporte y ya efectúan ya sus carreras en sus respectivos aviones repetidas unidades respectivamente de caza o transporte digamos que ese punto de quiebre digamos ¿no? precisamente los aviones KT-1P apuntan a hacer el reemplazo de estos aviones de instrucción si los aviones KT-1P de fabricación coreana son los son los que están reemplazando progresivamente a las aeronaves Tucano y en un corto plazo las aeronaves KT-1P son las que van a liderar digamos la instrucción avanzada de los futuros pilotos de la fuerza aérea contando ya con una aviónica avanzada de glass cockpit que son paneles paneles ya no ya tanto los instrumentos convencionales sino son ya paneles electrónicos y eso va a permitir su fácil adaptación a los futuros pilotos a los aviones que ya tenemos ahora como el C-27 los Liar Jet los Twin Motor y en consiguiente ¿no? las aeronaves que poco a poco van modernizando nuestra fuerza aérea ¿qué tipo de maniobras son las que estamos apreciando en estos momentos? están efectuando ochos que son se consideran unas maniobras de desarrollo vertical con un viraje ascendente en el cual el piloto tiene que administrar mucho su energía su velocidad su altura y ahora considerando este ambiente con esta nubosidad digamos felizmente la nubosidad está alta permite efectuar estas maniobras con bastante precisión como lo podemos apreciar después de ser un piloto de aviones tucanos ¿cuál es el siguiente paso para un piloto? si es seleccionado como piloto de caza y el piloto pasa al curso de piloto de caza que ya ahora ya se va a realizar en el que se está realizando en los aviones KT-1 ya estamos haciendo los primeros cursos de avión de caza que son efectuos en unas 50 horas de vuelo es aproximadamente en unos 4 meses ya entregamos a la fuerza aérea pilotos de caza y se van a la ciudad de Piura en la ciudad de Piura se encuentran los aeronaves A-37 que son sus primeras aeronaves de empleo operativo de piloto de caza en el caso de piloto de transporte se van a la ciudad de Iquitos y en Iquitos empiezan con los aviones Twin Otter y Pilatus Porter a efectuar los primeros vuelos de transporte y a unir la Amazonía ¿no? en nuestro país estos aviones que si usted hacía mención los Pilatus Porter son las características que aterrizan en terrenos completamente pistas reducidas si aterrizan en unas distancias que a veces uno me parece increíble ver aterrizan en 80 100 metros en campos en campos no preparados ahora a continuación estamos viendo a estas dos aeronaves muy especiales estamos viendo a la aeronave Alarus que es de fabricación conjunta canadiense con peruana y al SLIM de fabricación checolovaca que es el avión previo al avión tucano que yo fue el honor de ser instructor en ese avión cuatro años viendo el panorama cómo con su experiencia cómo está el clima la nubosidad ya ha ido poco a poco desapareciendo habrá oportunidad de poder apreciar a nuestros aviones de combate la nubosidad poco a poco va mejorando como hemos apreciado en la mañana había bastante no solamente neblina sino niebla pero ya poco a poco ya disipando vemos que el clima está jugando en su favor y ya nos está permitiendo ya efectuar estas maniobras lo que va a permitir si se sigue con esta mejoría que podamos contar con los aviones supersónicos acá al frente de nuestra costa verde que sería muy bonito para toda la gente nos referimos a los Mirage 2000 y a los 1029 así es a los Enes Mirage y 2029 apreciamos también en estos momentos al presidente de la república Ollanta Humana Tazo a su esposa la primera dama de la nación Adin Heredia quienes aceptaban a solicitud del público asistente aquí en el malecón de Miraflores a tomarse algunas fotografías lo mismo han venido haciendo los ministros de estado quienes han llegado aquí en compañía de sus familiares de sus esposas e hijos esposos e hijas para poder apreciar esta exhibición aéreo naval a lo lejos se puede apreciar la presencia de los buques de la armada peruana con lo que es ya el alejamiento de lo que es la bahía de Lima a lo lejos a lo lejos se puede apreciar que se vienen acercando ya otros aviones otros aviones otras aeronaves de la fuerza aérea del Perú se trata de los Tucano quienes realizaban en estos momentos maniobras separadas y en estos momentos podemos apreciar en una maniobra conjunta estos aviones de instrucción de la fuerza aérea del Perú de fabricación brasilera muy bien a continuación estamos apreciando el pasaje de los aviones Tucano con todos los trenes de aterrizaje abajo que son las ruedas que vamos a apreciar en formación diamante cada elemento de la formación está manteniendo su posición con unas referencias que tienen en consideración con el guía acá el piloto guía es el piloto más experimentado del escuadrón que tiene la responsabilidad respaldada obviamente por su experiencia de efectuar estas maniobras y los pilotos aleros que así lo conocemos en la fuerza de los pilotos aleros son los que mantienen su posición esta formación no solamente requiere una pericia técnica sino también es disciplina mantener su posición y seguir al guía en toda condición ¿en este caso es una comunicación permanente que tienen los cuatro pilotos o solo es a través de lo que ellos pueden visualizar? es a través de lo que se visualiza respecto a la posición de guía podemos apreciar ahora están efectuando un eje de oeste hacia este y en viraje por la derecha entonces no hay comunicación radial ¿por qué? porque nosotros pilotos militares mantenemos la disciplina del radio silencio no podemos lanzar comunicaciones que podían ser interceptadas por algún algún elemento no que no que sea bélico digamos entonces no no podemos lanzar comunicaciones la comunicación se basa en empleo de señales visuales que hace guía a sus demás pilotos saleros para hacer este tipo de maniobras se necesitan básicamente que haya un buen panorama una buena visibilidad sí pero aún así nosotros podemos efectuar estos vuelos inclusive dentro de las nubes para eso hay un entrenamiento previo no nos sirve mucho también en practicar estos vuelos y que siempre esté en condiciones de cielo azul la formación de piloto militar está orientada a efectuar estos vuelos en formación incluso dentro de nubes que es lo que se está expresando en este momento que definitivamente demuestra pues la destreza la preparación y la vocación aeronáutica de todos los miembros de esta institución específicamente ahora viendo en pantalla a los pilotos de los aviones tucanos a lo lejos se puede apreciar otro grupo de aeronaves de la fuerza aérea del Perú que se acercan hacia la bahía de Lima se trata también de aviones tucanos o son ya los Toritos los KT1P los que estamos acá en primer plano cerca del estrado y faro son los aviones tucanos y hay próximos lo que se ve ahora en el fondo ahí en próximos avenir van a ser los aviones KT1 son de una son una estética bastante similar son aviones de ala baja se puede apreciar de un poderoso motor turboélice PT6 las hélices del Tucano cuentan con tres palas los hélices del KT1 ya cuentan con cuatro que permite una mejora ya en su velocidad en altura ahora en pantalla mantenemos todavía con el demo con la demostración de los aviones tucanos que estarían ya próximos a hacer los últimos vuelos de instrucción digamos que estamos ya en los últimos años de operación con la frente bien en alto con bastante orgullo y bastante agradecimiento a tan nobles aeronaves el guía el guía es el que está obviamente adelante el que está a la izquierda se dice el número dos el que está en el lado derecho es el número tres y el cuatro que está cerrando digamos el rombo ya se conoce como el cuatrero le decimos nosotros el cuatrero el numeral número cuatro que también es responsable también de ayudar a la alineación del dos y el tres respecto al guía es una formación muy bonita muy simpática muy de verla pero también requiere precisión también mantenerla mantenerla se puede apreciar que a pesar que haya turbulencia mantienen sus referencias este tipo de aeronaves son utilizadas también para estas exhibiciones de algunos teams algunos equipos que hay en algunos países equipos de algunas marcas comerciales en efecto acá nuestros pilotos que nuestros pilotos suelen viajar también a Brasil ya para efectuar estas maniobras con pilotos de la fuerza de la fuerza brasileña miembros de la escuadrilla acrobática fumasa que es la escuadrilla que entra estos aviones para exhibiciones por eso también hacemos un intercambio de conocimientos como acá el piloto guía está efectuando ahora un viraje con un tono que es un viraje de 360 grados en el eje que es una vuelta se efectúa a una velocidad aproximada de 130 nudos que son aproximadamente 280 kilómetros por hora 260 kilómetros por hora de alta velocidad entonces tenemos acá el lujo de ver las maniobras de los tucanos a ver si pudiesen enfocar al avión guía y seguimos ahí efectuando las maniobras de desarrollo vertical son maniobras de evoluciones que requieren bastante pericia control experiencia y esas maniobras también las efectúan nuestros futuros pilotos a medida que vayan avanzando poco a poco van adaptándose no importa acá la inclemencia del clima se efectúan las maniobras con bastante precisión que obviamente han sido ensayadas y practicadas ahora los otros tucanos ya pasan a la formación ya de a la formación en flecha los otros tres tucanos mientras el avión guía está efectuando los pasajes de los vuelos de acrobacia acá al frente del estrado del faro son virajes ya de cien de noventa grados por la derecha y efectúa un descenso para ganar velocidad mientras con sesenta grados de banqueo efectúa un enfilamiento hacia la tribuna ahora virando por izquierda con un banqueo de más aproximadamente ya noventa grados que son maniobras que no cualquier avión la hace se requiere bastante pericia de mantenerlo conservar la velocidad podemos ver el ángulo de una aeronave C-27 de la fuerza del Perú estos motores tienen setecientos cincuenta caballos de fuerza es una una potencia bastante buena que permite también que el avión se mantenga se mantenga con energía para efectuar estas estas maniobras ¿cómo ha evolucionado en los últimos años la fabricación de estos aviones Tucano? tenemos entendido que Brasil cuenta con aviones de instrucción Tucano pero también con aviones de combate Tucano si nosotros nos hemos empleado estos mismos aviones los hemos empleado ya en la década de los noventas de los mil como para apoyo a la lucha antidrogas que es la idea que se quiere emplear de este avión ahora no solamente es instrucción cuando ya se ha reemplazado por el KT-1 estos aviones Tucano pueden seguir apoyando para la lucha contra el tráfico ilícito de drogas que es el empleo que también se está haciendo tanto en Brasil en Colombia sobre todo es una presencia que ha tenido estos aviones como de disuasión ante esta lucha contra el narcotráfico y también imagino que también estas avionetas que hacían esta práctica del traslado de drogas estos que son utilizados los aviones Cessna para este tipo de prácticas ilegales claro y estas aeronaves Tucano permiten una maniobrabilidad y una capacidad velocidad alcance autonomía bastantes características que son las que permiten hacer una de las aeronaves ideales contra este tráfico de drogas acá en pantalla podemos apreciar su maniobrabilidad definitivamente se puede ver que el avión es ágil veloz y a la vez mantiene unos virajes bastante cerrados en corta distancia está efectuando ya los virajes acá frente al estrado que son capacidades que tienen nuestras aeronaves ahora la aeronave se está acercando a su formación para efectuar nuevamente la formación diamante ahí se puede apreciar el guía el 2 el 3 y la aeronave que se está acercando ya para para cerrar digamos el diamante de la formación de estos bellos aviones Tucano en cuanto al tema de maniobras los aviones KT-1P llegan a tener también esta se puede ejecutar este tipo de maniobras al igual que los tucanos los aviones KT-1P coproducidos justamente nuestra industria peruana con la industria coreana han creado han construido estos impresionantes KT-1 que pueden realizar estas maniobras perfectamente siendo considerados en plazo ideal para el tucano después de una minuciosa selección entre distintas aeronaves y distintas de las mejores empresas aeronáuticas del mundo se eligió justamente la aeronave KT-1P ahora con el intercambio de conocimientos ya nos permite coproducir que es una excelente noticia así mismo fortaleciendo las capacidades aéreas que cuenta la fuerza aérea vamos a dar pase a estudios centrales con nuestras colegas Edith Martínez y Alejandra Puente quien se encuentra en estudios centrales ha sido en realidad enriquecedor esta plática con el mayor guanqui de la fuerza aérea del Perú de igual forma también con el capitán de Fragata que estuvo presente el capitán de Fragata Palacios aquí estamos apreciando con estas imágenes vamos a ir con nuestras colegas que se encuentran en estudios